un momento que he rido a que de registrar ayer a Maginta Arriba Santa Rosa en el momento con un vehículo que sale fuera de Van Angelen, no apagatino y de recaso aquí lo que es inevitable es que el vehículo da bastante duro contra el otro y puede pasar sobre el medio ambiente y bajar de un casi corriente que tiene camino Con consecuencia, el chofer resulta herida y me está pediendo para medicos de ambulancia para llegar al sitio a atender y transportar también para la policlínica Gracias por ver el video Gracias por ver el video